El trabajo es el trabajo, mis angelitos, y pues hay que trabajar. Pero bueno, ya está por aquí la abuela y ahora sí ya no les voy a quedar mal porque ya arreglé mis tendientes. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana y déjame decirte que te espero una semana muy agradable. Aunque claro, ¿eh? Vamos a tener que ponernos en paz con eso de que somos muy sentidos y luego nos dicen algo y... ¡Uy, no! ¿Cómo te atreviste a decirme tal cosa? ¡Ya no te quiero! No, no, no. Eso lo vamos a dejar para después. ¿Por qué? Porque esta semana va a ser una semana bastante agradable, sobre todo para los solteros. Esta semana la gente de cáncer va a estar de lo más positivo, van a estar agradables. No me les va a molestar prácticamente nada. Así es de que hay que aprovechar esta semana para arreglar todos los problemas que podamos traer. Sí, 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 porque también cáncer va a estar muy, pero muy comprensivo. Si hay ocasiones en que dice el no te quiero y no te quiero y no te quiero, esta semana sí van a dar el beneficio de la duda y de repente van a estar dando segundas oportunidades. En una palabra, van a estar todos bellos ellos y todas bellas ellas. Incluso la inseguridad que puedan tener varios de ustedes, esta semana prácticamente va a desaparecer. Se van a gustar cuando se vean en el espejo. Les va a encantar las personas que son y de repente como que la crítica les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Y esto qué bueno, mis ángeles, porque esto en ocasiones me los pone a pensar demasiado. Y sobre todo cuando las críticas vienen de personas que no los quieren o de personas negativas, es triste verlos que están por ahí todos inseguros, cuando en realidad no hay de qué preocuparse porque esa persona lanzó la crítica con toda la mala intención y resulta que ustedes pues son totalmente lo contrario a lo que les dijeron. Así es de que esta semana, mis ángeles, a defender su tranquilidad. Que nadie me les haga una mala semana y si se van a enojar que sean por cosas de ustedes, no por algo que les dijeron otras personas. Pero sobre todo yo creo que esta semana hay que tomarnos las cosas de quien viene, mis ángeles. Hay que fijarnos muy bien qué nos dijeron, quién nos lo dijo y no desgastarnos enojándonos si ya sabemos que esa persona que nos criticó o que nos lanzó de repente alguna palabra que nos dolió, es una persona que no nos quiere, pues lógico no va a tener nada bueno que decirnos. A rodearnos de gente bonita, de gente positiva, porque esta semana ustedes son parte de esas personas, mis ángeles. Van a andar adorables, así es de que hay que aprovecharlo. Y bueno, en el amor para los casados. Fíjate cáncer que a pesar de que de repente si has traído algunas tensiones que pues la mayoría son producto justamente de inseguridades, de que de repente te meten algo en la cabeza y te nos pones un poquito celosito y quieres saber en dónde está tu pareja, por qué no te ha llamado, por qué no ha hecho las cosas que tú le pediste, ¿será que ya no le importa? ¿será que ya no te quiere? Cuidado con eso, porque fíjate que esta semana vas a andar no solamente de buen humor, como ya lo dije al inicio del video, te vas a ver bonito, te vas a gustar en el espejo. Y esto es bueno porque te va a ayudar mucho con tu autoestima. Si hay algo que preguntarle a la pareja, como siempre les aconsejo, hay que preguntar directo. Nada de andarle preguntando a terceras personas, porque generalmente pues va a depender mucho de cómo le caiga a nuestra pareja, la persona, para la respuesta que nos van a dar. Así es de que si tenemos alguna duda directo con nuestra pareja, esta semana nada me les puede salir mal, se van a ver hermosos. Así es de que a ponerte muy lindo cáncer, ya sea él o ella, y a disfrutar de tu semana, porque lo único que te podría llegar a afectar serían esas personitas negativas que tú tienes perfectamente bien identificadas. Así es de que esas personas lejos de ti esta semana a dedicarte a tu pareja, a disfrutar a tu pareja y arreglar cualquier problemita que puedas traer. En cuanto a tu salud, tu salud va a ser bastante buena esta semana y esto va a tener mucho que ver con que vas a andar muy positivo cáncer. Y si andas positivo, pues atraes cosas positivas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los cambios de temperatura, porque lo que sí te puede pasar es resfriado. Y si tomamos en cuenta lo que está pasando, pues no creo que sea muy buena idea, aunque si llegaras a resfriarte, ya sabes, hay que estar muy pendiente de tus síntomas. Hay que tener por ahí a la mano un oxímetro para estarnos checando. Y si ameritamos ir al hospital, hay que ir, aunque no tiene por qué pasar nada grave. Ahora sí que esto va a depender mucho de lo que nos cuidemos, mis ángeles. Una persona que comienza a llover y le gusta caminar bajo la lluvia, y luego llega, no se cambia, luego, luego, cenan, etcétera, etcétera, y con los zapatitos mojados, los calcetines mojados, por supuesto que esa persona se va a enfermar. Una persona que es precavida, que sale con su paraguas a la calle, que en el caso de que se moje, lo primero que hace al pisar su casa es darse una buena ducha, ponerse ropa seca, por supuesto que esa no se va a enfermar. Así que a cuidarnos de los resfriados, porque podemos tener temas respiratorios esta semana. Y bueno, en el tema del trabajo cáncer, fíjate que esta semana vas a tener muy buena relación con tus compañeros, incluso con aquellos que no te caen tan bien, vas a tener, digamos, que una tregua. De repente vas a decir, bueno, ¿por qué me caí tan mal si no es tan desagradable? ¿Por qué? Porque vas a estar súper positivo esta semana. Esta semana es muy buena para todo lo que tenga que ver con relaciones públicas, si tú te dedicas a algo relacionado con ventas o contrato directo al público. Va a ser una semana bastante buena, porque te vas a estar comunicando excelentemente bien. Sin embargo, como nunca falta el negrito en el arroz, por supuesto que tú también dentro de tu trabajo puedes tener alguna persona que no te desee precisamente lo mejor. El consejo de la abuela, confía en ti, confía en tus capacidades. Ahórrate el preguntar, ¿tú crees que lo haré bien? Eso lo sabes tú, cáncer. Y pues vamos a ver las cosas como son. Tú eres muy creativo, eres muy dedicado a tu trabajo. Y las cosas esta semana, si salen mal, es porque tú quisiste cáncer, porque todo apunta a que vas a tener una excelente semana. Así es de que aprovecha para relacionarte. Si te presentan personas que te puedan ser de utilidad dentro de tu medio, hay que trabajar con esos contactos, mis ángeles, por si más adelante te pueden echar la mano para que encuentres un nuevo trabajo o bien, ¿por qué no? Para que te abran alguna puerta que tú necesites. A concentrarte esta semana en tu trabajo. Y si ves gente resfriada, ya sabes, de lejecitos. Y bueno, con los amigos y con la familia, tú también, cáncer, has estado dejando un poquito de lado las amistades y la familia. Hay que tratar de, pues, estrechar un poquito más esos lazos, que no se sienta que estás tan ocupado en tu vida, que no tienes tiempo para los demás, porque a ti también te gusta la vida familiar, te gusta sentirte abrazado. Hay algunos signos en el Zodíaco que extienden un poquito más a la familia que otros y tú eres uno de ellos. Así es de que esta semana, por favor, una llamadita, un saludito, un, sabes, he estado muy ocupado, pero he estado pensando en ti. Espero de verdad que te le estés pasando muy bien, que todo esté correcto en tu vida. No te va a venir nada mal, ¿eh, cáncer? Porque tú tienes malacostumbrada la gente a que eres muy atento o muy atenta. Y el día que de repente, pues, digamos que andas ocupado en tus cosas o andas enamorado o enamorada, como que te olvidas un poquito de esa gente que te quiere. Así es de que hay que ponerles un poquito de atención, no solamente amigos, ¿eh? También hablamos de familiares. En general, para ti esta semana va a ser muy buena, también con la familia y con los amigos. Con la familia, por supuesto, que siempre tienes por ahí. La persona que intenta sacarte de quicio, pero no lo permitas. ¿Por qué? Porque esta semana es para que reacomodes tus cosas. No solamente en el tema afectivo, también en el tema de tus amistades, en el profesional. Es una muy buena semana. Vas a estar con esa cabecita totalmente despejada y vas a estar viendo a personas y situaciones tal cual son. Ahora sí que una palabra bonita o un moñito que te le pongan a algo no te va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cáncer va a estar viendo todo con mucha claridad. ¿Y esto para qué te sirve? Pues, para avanzar cáncer. Porque no vas a estar tratando de buscarle cualidades a las personas que no tienen. Esta es una semana en la que vas a ver a todo el mundo cómo es. Aprovechalo. Y sirve de que de una vez te sacudes personas que de antemano sabes que te pueden hacer daño o te lo están haciendo. Y tú sigues ahí porque, ay, no, ¿cómo le voy a decir esto? Ay, no, ¿cómo le voy a hacer esto? Y mientras las otras personas se aprovechan. ¿Por qué? Porque tú eres muy buen amigo y eres muy buena persona. Y de esto las personas se aprovechan en ocasiones. Así que amigos y familiares que no son del todo gratos, ya sabes, a un ladito y a continuar. Siéntete querido, siéntete apoyado, siéntete estimado, porque esta es una semana muy agradable para cáncer. Y ya lo sabes, aleja a las personas desagradables y te prometo una semana excelente. Bueno, cáncer, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo sabes, ¿eh? Comparte con tus amiguitos este video. Si quieres ayudar a la abuela, regálame un like si te gustó. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Que a veces quedo mal, no soy muy bien quedada. Pero trato, trato, trato de no quedarles mal. Bueno, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Que de verdad me les salga todo muy bonito esta semana. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.